Los brasileños todavía siguen conmocionados por la muerte de este hombre, Eduardo Campos, un hombre joven de un claro liderazgo que iba a tratar de disputarle la presidencia a la señora Dilma Rousseff, aunque por el momento las encuestas no le daban posibilidades. Mientras tanto, los medios y analistas locales e internacionales dicen que esta muerte cambia el panorama político electoral de Brasil. La previsión es que asuma la candidatura en lugar de la señora Marina Silva, y esto le va a quitar votos a la señora Dilma Rousseff y muy probablemente por centro y por centro izquierda. Hay reuniones urgentes a esta hora en San Pablo del Partido Socialista Brasileño para saber si Marina va a ser la candidata y además quién va a ser el candidato o candidata para la vicepresidencia. ¿Buscarían alguien identificado con la lucha contra la corrupción o algún economista para seducir al mundo empresario que no es muy afecto a la señora Marina Silva? Dilma y Aesio Nieves, el segundo candidato en importancia, ya estudian cambios en su estrategia electoral.